¿Qué pasa? Quiero comer. Quiero comer. No debo de comer, debo de ser fuerte. Me voy a comer. Para no ir mañana hinchada al casting de la escuela de actuación. Por favor, virgencita, te lo suplico. Ayúdame a realizarme lo que más deseo en la vida. Ayúdame a encontrar mi camino para que sea feliz. Por favor, te lo pido, madre mía. Ayúdame. ¿Y esa, Rosa? Qué hermosa eres. Ojalá yo fuera así de bonita como tú. Ay, mamá. Estoy muy nerviosa. A ver, hija, debes de controlar esos nervios para que puedas dar todo de ti. Porque los nervios son traicioneros y a la mera hora no te dejan hacer lo que tienes pensado, ¿eh? No, no me lo pido respiración, ¿qué me enseñaste? Ajá. Y recuerda que en un casting solo tienes unos segundos para impresionar al jurado. Y recuerda que también te tienen que ver segura, con presencia, controlar los nervios y hacer todo lo que te pidan hacer. Sí, todo. Mira, si te piden que brincas, brinca. Que llores, llora. Y que te tires al piso, tírate al piso. Y que vean que puedes llegar a ser una gran actriz. Y lo más importante, conquístalos con tu simpatía, mi amor. Y los vas a convencer, ya lo verás. No, 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 no. No quiero llegar tarde. Te deseo toda la suerte, mi amor. Y no te olvides de sonreír, ¿eh? Bye, bye. Muy bien, Abel, muchas gracias por venir. Nosotros te llamamos. Hasta luego. ¿Qué pasa? El siguiente, por favor. Bienvenida, adelante. Dime tu nombre completo, edad y por qué estás aquí. Hola, mi nombre es Angélica Monroy, tengo 17 años y estoy aquí porque me encanta la actuación y porque esto es lo que me quiero dedicar hasta que me muera. Me encanta. Es mi pasión, es mi sueño. Me muero de la angustia de no saber nada. Ya pasaron varios días desde que hice el casting para la escuela de actuación y no me han hablado para decirme si me ha aceptado. Tranquila, Angélica, las malas noticias siempre llegan rápido. Pues conmigo no las buenas ni las malas noticias llegan rápido. Seguro ni ellos no están seguras de nada. Sí, así es, tú confía. De seguro te van a dar una buena noticia y te dirán que te aceptaron. Claro, siempre necesitan a alguien que haga el ridículo, de quién reírse, porque tú jamás vas a tener un protagónico. A lo mejor sí, en un circo, como la elefanta o rinoceronte fenómeno, ¿no? Son unas estúpidas huecas. Oye, ma. Madre, ¿sabes cuánto tiempo se tarda en dar los resultados de la escuela de actuación? No, mi amor. Pero si quieres hablo para investigar y, pues de una vez muevo mis influencias para que te acepten. No, ma. Ya te dije que quiero hacer las cosas por mí misma. Llegar por mi propio esfuerzo. No quiero ser la hija de María. Quiero ser yo, Angélica Monroy. Órale. Puede ser para ti, ¿eh? ¡Córrele, córrele! ¿Sí? ¿Diga? ¿Sí soy yo? ¿De la escuela de actuación? Sí, dígame. ¿Qué? ¿De verdad? ¡Oh! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Ayudaré mañana! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dime! ¡Me aceptaron! ¡Me aceptaron para mañana ver conmigo! ¡Hombre! No sabes el gusto que me da. La orgullosa que me siento de ti porque lo estás logrando por ti misma, mi amor. Pero ¿sabes qué? Hay que seguir adelante, trabajar muy duro. Porque lo más importante no es llegar, sino mantenerse. ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Oh! 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 Ya eres un miembro más de esta institución, Angélica, bienvenida. Muchas gracias, no os voy a defraudar. Ya en la escuela trabajaremos un poquito con tu imagen, pero lo que nos cautivó fue tu sonrisa y tu gran gris. Bienvenida. Gracias. Y estas son las listas de mis materias, de mis horarios y del equipo de repa de trabajo que debo de comprar para iniciar con mis clases de actuación. Ay, hija, estoy tan feliz. Hoy mismo voy a ir a comprarte todo lo necesario. Pans, sudaderas, tenis, todo para que no haya ningún obstáculo en el inicio de tu carrera, ¿eh? No puedo creerlo, mamá. Estoy en la escuela de actuación de la televisora. ¡Sí, estoy! Pero ahora más que nunca, hija, tienes que hacer dieta, estar más delgada. Tienes que ir al gimnasio y también con mi nutrióloga. Tienes que aprender a maquillarlos. Sí, mamá, pero... No, 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 pero nada. Mira, no me dejaste que terminara en el casting y lo acepté. Pero en tu imagen sí lo puedo hacer porque soy tu mamá y porque yo sé mucho de eso. Mira, hijita, ve, ya llegaste y te tienes que mantener. Y digas lo que digas, me vas a hacer caso de mejorar tu imagen porque yo voy a hacer que tú seas la mujer más bella. Ok, ok. Doctora, tiene que ayudarme. Tiene que hacer que mi hija baje de peso, por favor. Si ella está de acuerdo en bajar de peso, los resultados se verán reflejados muy pronto. ¿Estás de acuerdo en bajar de peso y llevar una dieta balanceada, Angélica? Sí, doctora. Muy bien. Pasa a este lado para medirte tu masa corporal. Ay, doctora, ¿y las dietas qué tan difíciles son de llevar? No lo son tantos, solo es cuestión de aprender a comer. Puedes comer de todo, hasta golosinas. Lo importante aquí es aprender a comer balanceado. ¿En serio? ¿Puedo comer de todo? ¿De todo? ¿Hasta postres? Sí, hasta postres. No hay necesidad de dejar de comer lo que a uno le gusta. Lo importante en una dieta nutricional es que todo debe de ser consumido con medida. ¡Claro! Con medida para llegar a las medidas perfectas y ser una gran artista. Una gran, gran estrella. Bien, ¿qué tal? ¿Terminaron? Ay, me cansé. Bien, bien, ahora van a tener que correr de aquí a las escalinatas diez veces a máxima velocidad. De ir y de regreso, por favor. Venga, vamos. Ya, ya, ya me cansé. No te preocupes, son por esos chiquitos que tienes de más, pero aquí los vas a bajar. Para eso estamos. Venga, vamos, vamos. Ahorita, corriendo, vamos. Señora, por favor, póngale el ejemplo. Vamos, corriendo, rápido. Esta gorda cachetona, ¿qué hace aquí? ¿Por qué la acertaron? Ay, pues porque seguro su mamita que es famosa no fue sus palacas para que su hijita estuviera aquí. ¿Cómo que es hija de una actriz famosa? Sí, es hija de María, la actriz del cine, cantante. Pues desde ahorita, y para que lo sepa, la gorda esta se me cayó gorda. ¿Ok? Así que vamos a poner en práctica este método. Así que por favor, todos de pie, busquen una pareja porque vamos a hacer un ejercicio. A ver. ¿Ustedes son parejas? No, ya tengo. Pero bueno, para allá, por favor, para allá. Yo soy su pareja. Ya esté a un lado porque nadie va a ser pareja contigo. Angélica, ¿qué pasó? ¿Te quedaste sola? No te preocupes, yo voy a ser tu pareja. A ver, vamos a iniciar con este ejercicio de improvisación con Leti y Max. Y un, dos, tres, cuatro. ¡Hazte para allá! Ya déjame en paz. Nunca, tú siempre vas a ser nuestro puerquito. Y si no te gusta, vete, salte de la escuela y déjanos en paz. Porque ya no soportamos seguir viendo tu cara de cerda. ¡Atención, atención, chavos! Mañana va a haber un casting para una nueva telenovela que va a producir el señor Orlando Gómez. Una buena oportunidad. Chess, ya estuvo que yo me voy a quedar con el protagónico. El casting no es para el protagónico, sino para personajes pequeños para que vayan agarrando experiencia e inicie su carrera como actores. Y mañana nos van a llevar a hacer un casting para la nueva telenovela del productor Orlando Gómez. ¡Guau! ¡Qué padre, mi amor! Pues sí, pero no sé. Ay, 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 ¿y cómo que no sabes? A ver, no te me vayas a poner insegura porque hemos trabajado muy duro. Mira, vete, vete al espejo. Has bajado algo de peso, estás bien. Te falta, pero te ves muy bien. ¿Eh? No me siento insegura por mi imagen, mamá. No porque mañana todos mis compañeros me van a estar molestando en el casting, diciéndome que lo voy a hacer mal. Hija, ¿quieres que vaya contigo? Yo conozco a Orlando Gómez, es un encanto, es un gran amigo mío. Yo puedo ir. No, mamá. Sería peor que fueras. Si no te involucras. Mira, mira. Prometí no utilizar mis influencias para que tú logres cosas. Y lo estoy cumpliendo, mi amor. Y te lo agradezco, mamá. A ver, mi amor. Te doy un consejo para mañana en el casting. Mantente lo más alejada de tus compañeros. Que su mala energía no te llegue. Y piensa en cosas positivas, en cosas felices, en cosas de buena energía. Y eso te va a ayudar a que estés tranquila y segura. Porque soy bonita, porque tengo buen cuerpo y porque soy sensual. Por ese motivo quiero ser protagonista. Muchas gracias. El que sigue, por favor. Por Max. Por Max, yo. Por Max, yo. Por Max, yo. Bueno, yo me llamo Mazzara. Este, bueno, yo... Muchas gracias, Max. Gracias. Vamos contigo, Angélica. Hola. Mi nombre es Angélica Monroy y para mí la actuación es mi vida. La siento en la piel. Angélica, ¿puedes leerme esto y darle intenciones? Actuarla. Por supuesto, señora. No me dejes, Luis Fernando del Mar. Porque sin ti me moriré en la profundidad de esta soledad. Luis Fernando, la vida sin ti no es vida. De rodillas te lo pido, no me dejes. Te amo. No, tú eres el amor de mi vida. No me abandones. No, no. Muy bien. El que sigue, por favor. Hola, mi nombre es Teresa y me fascina actuar. ¿Cómo te fue en el casting, mi amor? Pues no lo sé, mamá. Yo creí que lo había hecho bien, pero creo que no fue así. El director se me quedó mirando muy serio. Seguro lo hice mal. Mamá, no te preocupes. Que para eso es un casting. Para que vayas tomando confianza en ti y sepas cómo es el asunto. Así que tú tranquila y deja de angustiarte que no pasa nada, ¿eh? Es que yo. ¿Sabes por qué estás aquí, Angélica? No, señor. Pues porque vas a ser mi próxima protagonista. ¿Qué? ¿Yo? Sí. El personaje de mi protagonista es una chava de tu edad, simpática y con un enorme carisma. Y esa eres tú. ¿De verdad? ¿No me está mintiendo? Jamás haría eso, Angélica. Tú eres la próxima protagonista de mi historia que comienza así. Atención, corten con el ejercicio. Tengo que darles una muy buena noticia. Angélica es la protagonista de la telenovela del señor Orlando Gómez. ¿Qué? ¿Ella? De seguro se lo consiguió su mamita. No fue así. Así que por favor, silencio. Y tú por favor, Angélica, incorpórate mientras yo voy por las hojas de sus ejercicios. ¿O te acostaste con el productor? Claro. Esa es la manera más fácil de llegar. Siempre pasa lo mismo con los que tienen palancas. Aunque no sean bonitas ni guapos, siempre se quedan con todo. Malditas palancas, pero yo te voy a enseñar. A ver, chavos, ¿hay algún problema con Angélica? ¡Mamá, me quedé con el protagónico! ¿Qué? ¡Estoy muy feliz! Ahora voy a tener que tomar la prepa de manera particular porque con las grabaciones de la telenovela no voy a tener tiempo para seguir estudiando la prepa de manera normal. A ver, mi amor, no te adelantes, mi amor. Mira, yo te voy a acompañar a las grabaciones para darte tips sobre el medio y de cómo debes de manejarte con las cámaras y hagas muy bien tu trabajo, mi reina. ¿Eh? Oye, mamá, ¿tú te ves algo que verán esto? ¿Hija? No, mi amor. Es tu carrera. Y tienes que ir tomando confianza en ti. Tú lo lograste por ti sola. Así es que es hora de que tú empieces a confiar en ti. Porque tú sola puedes lograrlo. Y muchas, muchas cosas. ¡Vestuario! ¡Vestuario! ¡Corte! Dígame, señora, ¿por qué odias a mi hija? ¿Eh? ¿Por qué la vices así? Es gorda y la haces ver más gorda. Y ahora en adelante yo voy a vigilar y autorizar el vestuario que va a usar de aquí para adelante. ¿Entendido? Sí, señora. Se tiene que ver delgada y bonita. Así que la tienes que vestir mejor. ¿Entendido? Sí, sí, señora. Y le quieras esa ropa inmediatamente porque mi hija no va a grabar así. Sí. Ahorita venga. ¡Angelicita! ¡No! ¡No! No te vas a comer eso que está lleno de grasa. Recuerda la dieta que estamos llevando con la nutrióloga. ¡Ay, pero mamá! No, 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 pero nada. Eres la protagonista de la novela y te tienes que ver hermosa, mi amor. ¿Eh? Señora. Señora. Venga, por favor. Tráigale a mi hijo una ensalada de verduras con pechuga a la plancha y sin grasa. Ah, y agua natural, por favor. Órale, rápido, rápido. Y no vas a comer nada de postre, ¿eh? Ni dulce, ni refresco, ni pizza, ni hamburguesa. Nada de carbohidratos, mi amor. ¿Eh? Nada de nada. Nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Maquillaje. El maquillaje y el peinado no. No me gusta ver peinados, por favor. Mira, este peinado y este maquillaje, hay que cambiárselo. Mi hija no va a grabar así, la hacen ver gorda y cachetona. ¿Eh? Ay, mamá. Es que yo soy así. Pero no quiero que te veas así, mi amor. El maquillaje y el peinado hacen milagros. Y eso es lo que quiero que hagan contigo, mi reina. ¿Eh? Es lo que te digo. O sea, es lo que te digo, mi amor. Así que, por favor, a cambiarle todo. Por favor, vamos. A tener mega caritas. Ándale, vamos, vamos. ¿Qué pasa, mamá? No. No, 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 no. No me gusta cómo se te ve ese vestido, ¿eh? Te hace ver demasiado pechugona, bustona, gorda. No. ¿Sabes qué, mamá? En mi vida voy a trabajar contigo. No me dejes ser yo. Te metes en todo. No te quedo cerca. Te quiero fuera de mi carrera. Ya no te soporto. Discúlpame, hija, si... si me mostré enérgica. Pero solo lo hacía por el bien de tu carrera. Yo tengo experiencia y sé cómo es el medio artístico. Y yo sé cómo soy yo, mamá. Y cómo es mi cuerpo. Y yo soy así, llenita, bustona y pechugona, más que las demás. Tú sí eres bonita, escultural, hermosa y fantástica. Pero yo no nací así como tú. Yo nací con este cuerpo, con otros atributos, otros talentos. Así que, mamá, para no salir mal tú y yo, por favor, no me vuelvas a acompañar a ninguna grabación. Tienes razón. Tienes razón. Yo ya hice mi carrera, mamá. Y ahora... te toca a ti hacer la tuya. Te quiero... mucho de amor. Y yo a ti. ¿A dónde puedo bajar de peso, doctora? Hasta aquí, Angélica, porque si no, tu cuerpo se puede descompensar. Muy bien. Pues hasta aquí llegamos. No bajo más. Pero, hija, te falta... Hasta aquí dije, mamá. Y olvídate de las cirugías, de las liposucciones y nada de quitarme el seno. No, 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 no. No me dejes, Luis Fernando del Mar, porque sentí la vida... Esta profunda de soledad. Porque sentí la profundidad de esta soledad. Luis Fernando del Mar... Unas flores para una hermosa y bella mujer como tú. ¿Qué tipo de broma es esta, Antonio Valladolid? Una broma, encanto. Mira, cuando ya no regresé a la preparatoria, me di cuenta que de verdad te extrañaba mucho y que... eres muy importante para mí. Sí, cómo no. La Angélica que en ese entonces lloraba por ti, ahora ya no siente nada. Pero tal cual eres. A veces hay príncipes que con el paso del tiempo se convierten en sapos. Con permiso. Angélica, Angélica. Angélica. Te buscan. Sabía que ibas a conseguir tu sueño. Esa sonrisa y esa mirada tan llena de alegría te iban a abrir la puerta. Ahora eres una gran actriz. Gracias. Siempre creíste en mí. ¿Qué haces aquí? Tengo un llamado. ¿En serio? Sí, varias escenas y algunas contigo. No sabes lo emocionado que estoy de verte. Yo también. ¿Sabes? Tienes la belleza de una sonrisa. Todos tenemos sueños, ilusiones y metas para nuestras vidas. ¿Pero qué pasa cuando todo el mundo se empeña en hacernos sentir mal y hacernos creer que nunca vamos a lograr esos sueños? Pues muchos nos deprimimos y caemos en un hoyo profundo del que es muy duro salir. Pero ojo, chavos, todo depende de nosotros en lograr y alcanzar esos sueños. Esas metas que tan lejanas se ven. A veces sentimos que la belleza es la puerta para que algunos sueños se realicen. Y nos sentimos menos y opacados porque creemos no contar con tal belleza. Pero todos somos bellos, hermosos y guapos. Cada uno con bellezas diferentes, con cualidades diferentes que nos hacen ser únicos. Así que, chavos, a sentirse bien y seguros con lo que cada uno de nosotros tenemos de belleza. Para que con esas armas luchemos y busquemos nuestros sueños con una gran seguridad. Porque la mejor de las bellezas es la belleza de una sonrisa.